hola chicos como están en el día de hoy aquí en chacolán chicos vamos a entrar con nba 2018 y vamos a entrar como siempre al entrenamiento primero y luego de eso ya continuar con el resto de cosas me siento mejor definitivamente creo que mejoramos muchísimo en realidad se siente más confortable el estilo de juego que tengo ahora quiero seguir mejorando así que lo que primero voy a tomar en cuenta es seguir con este mismo porque éste nos da bastantes insignias diferentes el juego tiene la cabeza muy chiquita y creo que ya lo comentaba en algún en algún otro vídeo me lo quito impresionante ya pero no estoy jugando yo fíjense fíjense que yo no estoy jugando no sé por qué a veces pasa esto que que no estoy jugando yo ahora no sé por qué se lo juro que no no estoy jugando yo ni ni cagando estoy jugando yo ahora voy a dejarlo pasar para no perder el entrenamiento pero no voy a ganar mucho la verdad yo no juego así fíjense ni siquiera estoy moviendo nada fíjense acá a no ahora sí ahora sí estoy moviéndome no sé qué habrá pasado la verdad ahora ahora sí ahora sí estoy jugando que ya bueno la verdad que no fue bueno al principio no estuve jugando yo no sé quién pasó la verdad en serio a veces pasa eso o sea que no no sé por qué motivo no juego yo porque cuando juego yo se han dado cuenta que igual sacó hartos puntajes y en sexto en ese en ese partido no sé qué pasó entonces acá sí estoy jugando yo y se puede notar por el hecho de cómo juego la verdad o sea no soy un maestro pero tampoco soy malo así que no es que no porque favor van a partir ellos con la pelota así que no nada que hacer anón al nacieron Ok, genial Eso es genial Ahora si van a partir ellos con la pelota Quiere un triple Y no lo logra Salgo de la zona de control Y anotamos bien Bacán ¿Ven? Cuando juego yo es diferente O sea, no soy un experto como les dije Estoy aprendiendo recién Pero dentro de lo que estoy aprendiendo Creo que he mejorado bastante Por lo menos es lo que siento Ojo Me voy a salir de la zona De control, obviamente Y muy bien ahí El primero fue como si no hubiera jugado En serio Como si no hubiera jugado nada O sea Muy malo Y aquí voy a ganar Puntos sí o sí Ven y se ganan una cantidad de puntos Bastante buena Mira cuántas insignias subo O sea 2000 puntos es muchísimo Es muy bueno En serio Mientras que juegues bien Realmente te vas a manejar Bastante bien O sea Jugar bien es Encestar ¿No? Y tratar de Evadir O Quitar la pelota Me escara un poco todo Diría yo Oh No puedo creerlo No No Eso fue falta Y eventualmente fue falta No puedo creerlo Tres puntos No Bien No No fueron tres puntos Ahora Tengo que entrar De alguna forma No puedo pensar Que voy a entrar Si es que me tienen Tan tapado La verdad Oh Bueno Fue buena Nada que decir Nada que decir Nada que decir Si realmente Lo hacen bien No puedo opinar Mucho al respecto Ahora lo importante Es mantener Los puntos arriba Y ganarlo Nos dan un beneficio Mayor Al hacerlo La verdad No tengo que dejar Que ellos Se estén Esta canasta Bien 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 jugado Ahí Ok Rebote Ok Sacaron Igual vamos a partir Nosotros En este caso Me parece Eventualmente Estaba correcto En este En este proceso Ya Tienen que salir Volver a entrar Y yo podría Marcar Definitivamente El paso Ahí Ah No puedo creerlo Ok No Tres puntos Intento De tres puntos Vamos a pasarlo Porque no No quiero sentirme Como bloqueado Que es lo que pasa Cuando Cuando intentas Meter Y Te bloquean Realmente O sea No A pesar de que Le hice la jugada De Intentar De intentar Entrar No pude En un inicio Vamos bastante arriba Con los puntos Así que estamos bien Y este tipo Va a intentar Obviamente Entrar Con eso Ahí Bien Muy bien Muy bien Muy bien Seiscientos Es bastante Y aquí Dos mil y tanto También es muchísimo Pues ya cumplimos Con el entrenamiento Básico Y que nada Voy a Devolverme Nada más Por acá Vamos a entrar Ahí Entonces Veamos Hay que volver Al tema De entrenamiento Aquí De Gatorade O sea Le hacen Bastante publicidad Yo creo que Tuvo que haber pagado Mucha plata A Gatorade Para hacerle Tanta publicidad Estoy haciendo Unas empanadas Y me quemé La mano Ahora Cada uno Si se han dado cuenta Son todas Personas reales Cada uno Hace como Lo que No sé Lo que más le gusta Supongo O lo que le sale Más fácil De hacer A mí me gusta Hacer esto Creo que es Bastante fácil Y te da Energía Inmediatamente No sé Por qué Siento eso O sea Por lo menos Para mí No me A veces Fallo No les puedo Decir que no Pero Generalmente No es así No es el caso Oh Me quemé Bastante Perdeo Es decir Llena al 100% Y Estamos Listos Para jugar Chicos Así que nada Entonces Vamos a ir A jugar Mientras que Vamos a jugar Voy a Agarrar Una empanada De 100 mil Es mucho Bueno Eso es una Otra forma Para hablar Muy buena De ser Hola Hola Básquetbol Fans Yo soy Ernie Johnson Bienvenido a 2K Sports Estoy aquí con Kenny The Jet Smith Y Shaquille O'Neal Bueno Hablas de un jugador Que necesitaba Unos años Para ajustar La NBA Kimball Walker No 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 me interesa Hablar de Kimball Walker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas muñeca cerca de canasta! ¡Empezará a jugar Charlotte! ¡Posición exterior para Walker! ¡Desviado! ¡Suscríbete al canal! 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 Walker con el balón El balón le llega a Keith Gilchrist Nuevo fallo de Charlotte Van ganando los Bulls 9 segundos de margen entre el cronómetro de posesión y el del partido ¡Ano! ¡Un periquete! Concentra muchísima atención en él Es parte de su gran valor como referencia ofensiva ¡Wow! ¡Wow! Ahora, no he demostrado mucho en este partido Hasta el momento Está tomando el tiempo, no sé qué está pasando Se va a acabar el tiempo Bien, muy bien Esto fue bueno En breve comenzará el segundo cuarto Y vuestra opinión de lo que hemos visto de los Bulls Les está rentando... Segundo cuarto, superamos... Ahora... La ventaja que teníamos Se perdió O sea, por lo menos Bajo No, no, no La perdió No fue malo El hábitat de esa canasta Cuarto número 2 Minuto número 3 Le han hecho falta Durante el lanzamiento Dos tiros libres para él Esto es lo que más me cuesta No van a dejar que nadie lo haga Se lo tienen que ganar Bien Necesitamos los puntos Bien Muy bueno Tres minutos de acción Hasta el momento En el segundo cuarto Les vendría bien un tiro Para arrancar en ataque Llevan ya muchas posesiones Sin anotar Necesitan puntos Al interior Y la revienta Zela Ahora tengo menos B Que es muy bueno Nunca, casi nunca O sea, no Nunca en realidad Entro a menos B No voy a No voy a alardear Porque la verdad que no Vamos, vamos Que se puede Dos Vamos bien Tenemos una ventaja No tan grande Son tres puntos No es mucho No Es un punto Nada más ahora Muy bueno Muy bueno Necesito En serio Bloquear bien Vamos ganando Vamos ganando por un punto Necesitamos anotar Rápidamente En serio Vamos, vamos No No puedo creerla La primera vez que acude a la línea de personal esta noche Este año está por debajo del 70% desde la línea Y cuando le toca tirar no es tan eficaz como cabría esperar Los dos equipos van a hacer cambios El fallo Y tiro libre importante para adelantarse Baje del B Aquí tenemos a la B No ha inaugurado aún Su cuenta particular Unos siete segundos de margen Entre el reloj de posesión Y el del partido Ganasta de Baker Muy bueno Tenemos un punto de adelanto Ahora está perdiendo tiempo Ojo Quedan tres segundos Pero todavía quedan Dos cuartos quedan Está a punto de comenzar El tercer cuarto Ambos equipos Intentarán adelantarse En la segunda Ya Estamos bien Aquí está Wade Todas las noches Consigue buenas estadísticas Y promedia Diez puntos por partido Capturen Tras su propio Muy bien Bueno Están jugando todavía mejor En la segunda parte Qué gran eficacia en ataque Están enchufados Y el aro parece tener Diez metros de diámetro Posición exterior Para Keith Gilchrist Adentro Kaminsky Se ha dado un paseo Pero acaba entrando Voy en menos B No estoy mal Falta No No sé Realmente me gusta mucho Como estoy jugando Ahora Tengo trece puntos ¿Qué pasa? Que su pobre actuación en la primera parte no le ha afectado nada La juega Wade Baker Le defiende a Holiday No Suben con rapidez Kit Gil Christ Se levanta otra vez Y otro tiro Buen trabajo defensivo de Wade Es un jugador torpe en la zona Sobre todo ante una buena defensa Están todos acá Vale la canasta y le hacen falta en el tiro Dispondrá de un tiro Más C Bueno, no estamos tan mal Muy bien No me funciona tanto el tiro libre Pero bueno Para el contraataque del equipo rival Vamos muy bien La verdad muy muy bien Y volvemos al partido Que entra en el tiro Chicago se hace con la victoria Muy bien ¡Woohoo! Y solucionaron el partido como si fueran el equipo local Demostraron una gran fortaleza mental Y en ningún momento se dejaron intimidad Con la afición contraria Y aquí terminamos Vamos muy bien Vamos muy bien En serio Miren la cantidad de puntos que tengo Cuatro mil puntos Es demasiado O sea Muy buen partido Muy buen partido Y yo creo que ya doy finalizado este episodio La verdad muy bueno Muy muy bueno Lo hice bastante bien A comparación de otras cosas Y creo que cada capítulo que hago Voy mejorando un poco más Y agarrando el tranquillo de esto Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comentenle un saludo Compartan el canal Y aprieten la campana arriba T T T T T T